Este sábado 29 y domingo 30 de agosto se llevará a cabo esta actividad en los supermercados Copeagri, ERL y también BM en el Cantón Generaleño. Durante ambos días voluntarios integrantes del club y también de la Asociación de Guías y Escabos estarán en los diferentes negocios recibiendo la donación de cajas de leche de larga duración. Este producto posteriormente será donado a diferentes organizaciones de bien social, como la Red para Disminuir el Sufrimiento Humano, los Hogares Ama y Madre del Redentor, la Pastoral Penitenciaria, el Betania, el de Ancianos, además de algunas familias. Y nos donen un litro de leche, no tenemos exclusividad con ninguna marca de leche, el único requisito es que la leche sea de larga duración, porque se trata de a los beneficiarios darles un suplemento de leche por un espacio de tres meses, tomando en cuenta una ración diaria de al menos un vaso de leche, entonces ahí se calcula más o menos cuánto le corresponde por persona beneficiaria y es la cantidad de leche que se le va a dar. ¿Cómo funciona? Muy sencillo, las personas compran la caja de leche y la donan en los diferentes carritos identificados. De manera que la gente no se nos vaya sin hacer la donación, digamos si llega una cajita de leche, que el cajero diga, bueno esta leche es para donar, entonces inmediatamente caja pagada, caja depositada en los carritos que están afuera del supermercado. Mucha gente cree que con solo comprar ellos están donando, en el caso de años anteriores se nos ha perdido mucha donación de esa forma, que la gente cree, no ya yo compré pero me la llevé para la casa, no la dejaron en el carrito, entonces recordar a la gente que no es solo comprar, es dejar la caja, después de pasar la caja por la cajita de leche por la caja, se paga y se dejan, se depositen los carritos que están en las entradas de los supermercados. La campaña será en los diferentes supermercados de ambas empresas de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Para nosotros como supermercados BM un placer formar parte de esta colecta y sobre todo cuando se trata de los fines benéficos a los cuales nos conlleva esto y aportar nuestro granito de arena. Para nosotros supermercados Copeagri, bueno, parte de nuestra responsabilidad social, ¿verdad? Bueno, pues se enfoca en esto, ¿verdad? La ayuda al prójimo, ¿verdad? Y qué mejor oportunidad, ¿verdad? En este momento junto con el Activo 2030, ¿verdad? Para apoyar esta bonita causa, ¿verdad? La colecta de leche 2015. En el Club Activo 2030 Internacional de Pérez Celedón hacen un llamado a toda la población para que se acerquen y colaboren. Solicitarles al pueblo de Pérez Celedón que nos apoyen un año más en esta gran colecta que año tras año, por sexto año consecutivo ya vamos a realizar en el Cantón de Pérez Celedón. Hemos beneficiado a muchos niños, ancianos, personas con discapacidad a lo largo de estos años, entonces pedirles que nos apoyen una vez más en este tan lindo proyecto.